¡Oh! 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 su mamá. Si los tres son de la misma familia, aquí hay espacio. Entonces, estando aquí alrededor del altar, la mesa del Señor, estamos conscientes de todas las bendiciones que hemos recibido. Siempre su amor, su misericordia y muchas bendiciones reconocemos durante la semana pasada. Pero la semana pasada, también estando aquí, recibimos consejo de la palabra de Dios. Vamos a pensar en un repito y pedir perdón por no haber cumplido con el consejo de la palabra la semana pasada. Señor Jesús, tú eres nuestra fuente de amor y comprensión. Señor en piedad. Señor en piedad. Señor en piedad. Cristo Jesús, tú eres la víctima por nuestros pecados. Cristo en piedad. Cristo en piedad. Señor Jesús, tú eres la puerta hacia la salvación. Señor en piedad. Señor en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos llegue a la vida eterna. Amén. Señor en piedad. 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 Amén. 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 Para permitir dos personas más oremos. Recordamos esta noche todas nuestras intenciones, especialmente recordando ellos que han padecido, creo que en nombre de la señora que murió, María Maldonado, que murió hoy en California, también la mamá de la señora Donnie, el señor Larry Donnie, y la mamá de ella, Mary Jane, murió el día de hoy, y todos nuestros queridos y juntos recordamos ellos en la misa esta noche. Señor Dios, de quien nos viene la redención, y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor, su Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toma el asiento, por favor. Francisco, hay dos sillas por aquí todavía. ¿Esperar dos personas, Francisco? Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé sin ti. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día, se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos, violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de opropio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo, y no podía. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti maduro, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra seca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de que enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto de júbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sustiene. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, por la misericordia de Dios, les he manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor Jesucristo. Ilumine los ojos de nuestro corazón para que veamos la herencia gloriosa que Dios nos ha reservado. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Glória a Jesus. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme protestar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha devenido rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor, Jesús! Tómano asiento, por favor. Hay una pregunta muy importante en el Evangelio esta noche. ¿Alguien puede decirme de qué se refiere o estoy refiriendo? ¿Qué es la pregunta clave? Pensando en el mundo donde estamos, el razón para despertarnos y la lucha de cada día, la pregunta tiene, está relacionada con todo eso. La pregunta, ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Tenueve. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Eso es una pregunta muy importante. Y recordarlo especialmente cuando estamos en la situación que uno tiene que tomar una decisión muy importante. Hay que siempre estar consciente de esa pregunta de Dios esta noche. ganar el mundo y perder su vida. Ganar todo aquí en este mundo pero no aprovechar de lo que nos espera allá en la vida eterna. Lamentablemente, mucha gente se enfoca nomás en las cosas del mundo como hoy en la segunda lectura también hay que recordar por qué va a la pregunta. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones muy importantes hay que recordar estas palabras. No se dejan transformar por los criterios de este mundo. sino dejan que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Estamos en este mundo para cumplir con la voluntad de Dios. no que yo mismo quiero no ni lo que mi familia quiere pero estamos aquí para cumplir con la voluntad de Dios. Como dije la pregunta al principio en el Evangelio es muy importante recordar eso cada día. Mi motivación para despertarme salir de la cama ir a trabajar es solamente para ganar dinero o es algo más. Ojalá estando aquí esta noche la razón es servir cada día mi Dios y cumplir con su voluntad para realizar su plan no mi plan. a mí me gusta mucho estudiar cosas de la Rusia años atrás en el seminario estudiábamos mucho de cosas que pasaban allá no un país católica pero con lo que la gente sufría y algunas personas sus ejemplos animaron a otros a actuar muy diferente y no conformarse con lo que los políticos en esos días querían lograr querían los políticos manejar los pensamientos del pueblo para que el pueblo siguiera siempre lo que ellos querían y no dar la oportunidad como Dios nos da la oportunidad cada día a tomar nuestra decisión siempre habrá consecuencias pero me hace recordar de un hombre en el año 1945 por allá durante el tiempo del liderazgo de Stalin gente que expresaba lo que querían expresar que estuvo en contra del jefe del país Stalin muchos de ellos gente especialmente muy muy educada profesores de colegios científicos fueron mandados a la cárcel por haber expresado lo que pensaban uno de ellos es un hombre se llama Iván un científico y por no cumplir con lo que el gobierno quería mandarme a la cárcel y estuvo allá trabajando en la cárcel ayudando en los proyectos del gobierno por 17 años 17 años encarcelado poco para comer y perdió su libertad y su pareja su esposa Natasha siempre diciendo cuándo 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 vas a salir y un día vio la noticia que el jefe de la cárcel quería hablar con él se fue a la oficina del jefe y había un hombre allá con un traje y corbata y todo no de la cárcel y ese hombre habló con el científico y dijo estás aquí ahora 17 años te gustaría tu libertad la sorpresa por Iván inmediatamente pensó que iba a tener su libertad en tres meses puedes tener tu libertad Iván preguntó pero qué tengo que hacer con sus deseos de manejar la gente y encarcelar o con como espías tener siempre buscando alguien para dar información sobre sus vecinos y después denunciarlos y mandarlos a la cárcel y él tuvo ese miedo que iban a preguntar algo o pedir algo como eso de él y qué quieren que haga usted siendo científico recuerde hace casi 100 años atrás eso pasó 80 años el hombre dijo usted tiene la sabiduría y la habilidad para inventar un tipo de cámara que puede ver la persona en la oscuridad de la noche y el científico dice sí yo puedo pero también queremos usted inventar una cámara tan chiquita que podemos esconderlo en los cuartos o en las casas del pueblo para estar siempre chequeando que dicen que va a su casa si tú haces eso en tres meses ir a tu familia y tener tu libertad iban dijo ay de ninguna manera exactamente porque ellos creían que 17 años encarcelado que iban a tener la oportunidad ahora a manejar ese hombre lograr lo que ellos querían esos tipos de cámaras pero el científico él tuvo su con consciencia él dijo de ninguna manera piénselo y vuelve mañana él dijo la misma respuesta tendrán él sabía que iba a sufrir más por no cumplir y el jefe de la cárcel prepárate mañana vas a ir al lugar de Siberia un lugar muy famoso en esos tiempos donde había mucho frío todo el año y la gente que tenía que trabajar en las minas trabajando duro con sus manos todos los días allá debajo de la tierra pero Iván dijo yo no voy a cumplir preferiría ir allá y vivir en paz conmigo mismo eso es un ejemplo de lo que las escrituras o la palabra de Dios nos habla y exige de nosotros esta noche como dije antes de la no se dejen transformar por los criterios de este mundo sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios es decir entre lo bueno y lo malo entender discernir eso es lo que siempre tenemos que hacer en la primera lectura esta noche la vida del profeta Jeremia sufrió mucho y siempre decía lo que Dios pidió de él pero la gente burlaba de él él lo aguantó y él dijo sé que estoy sufriendo pero lo que nace adentro en mi persona es como un fuego y no puedo cerrar mi boca tengo que hablar tengo que informar al pueblo lo que Dios dice lo que Dios pide de mí de nosotros un verdadero profeta nosotros tenemos que actuar hoy en día como profetas en nombre de Dios Padre y no nunca caer en las tentaciones del mundo y solamente ir a trabajar por las cosas materiales tener una casa tener una casa más grande tener más oro tener una troca más grande tener 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 no estamos aquí para ganar cosas materiales cosas que nos llevan por un ratito a la felicidad pero la verdadera felicidad uno tiene como Iván tiene cuando escucha la voz de su conciencia la voz informada para nosotros Iván no era cristiano pero mira sabía era dentro en su persona lo que tenía que hacer porque uno cada uno tiene que vivir con uno mismo y un día como dice al principio al fin del evangelio y entonces cuando viene en la gloria del Señor le dará a cada uno lo que merecen sus obras Iván no tuvo que preocuparse tú pensando en tu vida yo en mi vida tienes que preocuparse estás permitiendo gente burlarse de ti y estar calmada y tranquila y no tranquila pero estar con tu boca cerrada y decir nada tú dices por ejemplo en tu trabajo con sus compañeros si ellos se burlan de ti tu compromiso con Dios ¿cómo reaccionas? es cumplir con la palabra de Dios cuando tú ves a alguien burlándose de otros la persona con conciencia de acuerdo con el plan de Dios y lo que Dios pide de todos es no aceptar a alguien burlándose de otra persona o por ejemplo en la violencia doméstica nunca aguantar eso y denunciar a la persona que ha causado la violencia del hombre y la mujer católica cristiana en cada situación siempre defender los derechos de la persona hecho todos en la imagen de Dios y nunca aceptar lo que va en contra de Dios y su palabra eso es nuestra obligación tendremos que sufrir quizás pero vamos a entender y saber que cumplido con la voluntad de mi Padre Celestial conformándome con su palabra no con lo que las palabras del mundo dicen de nuevo digo la palabra la pregunta de que le sirve uno ganar el mundo entero ganar la amistad de tus amigos ganar dinero si no es algo ligado por ejemplo personas metidas en la droga vendiendo la droga y tu sabes que alguien esta vendiendo droga y tu estas callado usted es culpable como esa persona por eso tenemos que depender nuestros derechos los derechos de todo el mundo y no permitir a alguien aprovechar de la vulnerabilidad de otra persona es mucho pero eso es nuestro deber como seguidores de Cristo no es suficiente venir a misa los sábados o mirarla ya en la casa hay que ponerlo en la práctica afuera en la calle en el trabajo donde estamos con otras personas siempre siempre defender la vida de la cristianidad la vida de Cristo lo que él siempre hacía eso es nuestro deber pongámonos de pie pero estamos sofridos yo preen con Dios sábio todo de vosotros preen gloria en el cielo de la gloria de la gloria de la de la gloria lea gracias Jesucristo que monto resumir a el es jesm sí los todos los por m para Amén. 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 Buscamos la comprensión y el amor de Dios, mientras humildemente ofrecemos nuestras oraciones en su vida. Respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Para que la iglesia sirva como modelo y nos guíe para cargar la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Para que los estudiantes y maestros que regresan a la escuela enfrenten sus retos con deseos de aprender, roguemos al Señor. Para que todos los que luchan por confiar en su propio trabajo, trabajen por un diálogo de respeto mutuo, roguemos al Señor. Para que los que aquí reunidos encontremos fuerza y apoyo en esta amorosa comunidad de creyentes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También rezamos por las víctimas de la palabra, también por ellos que todavía son víctimas que han caído sus casas, para que haya una respuesta apoyándoles para construir sus vidas de nuevo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Dios, tu infinita bondad va más allá de nuestra comprensión. Escucha estas oraciones que ofrecemos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿No lo has claimed bear prayer? Amén. Me has amendments, Señor, en mi Navidad. Tú me has consagrado, sé profeta de los pueblos. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. Dígame, Señor, donde quieras subiré y proclamaré tu palabra que me diga. ¡Fosá! 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 ¡Encontré en Dios! Si te lo digas, por favor, sangre es de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que sacrifices estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El Pad, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el Pad, dándote gracias, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que estará entregado por ustedes. Dios mío, Dios mío, Dios mío. De mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios mío. Señor, Dios mío, Dios mío. Este es el momento de nuestra fe. Alucinado, Dios mío, 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 Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos sobre la mente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco nuestro bispo querado, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección, pura carne. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido. Y todos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y ellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su Espacio San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Ongámonos de pie y rezamos ahora secund� a tu hija de Jesús nos enseñó. Hace mucho tiempo que hayas cantado, cantamos? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Hace mucho tiempo que hayas cantado, cantamos, cantamos. Hace mucho tiempo que hayas cantado, 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 cantamos. pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. La cena del Señor la cena del Señor la cena del Señor Toma tu amor, toma el callado y piensa feliz. En las tierras que encontraré, el hijo de la luz, toma tu cruz. Y si en él, el hijo de la madre, toma su piel. Y si en él, el hijo de la madre, toma tu cruz. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. En la madre, vuelva el reino. Por el desierto de la madre, vuelva el reino. Amén. 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 Añadir. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos Señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos ayudemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma asiento por un ratito más. De nuevo, me da mucha alegría haber a las personas aquí en la misa esta noche. Francisco, ¿cuántos hay? Se puede gritar, 2.80, pero hay más porque yo vi más gente entrando. Entonces, quiero decirles que la cantidad presente esta noche no podemos tener más. Porque depende, cuando hay familias viviendo en nuestra casa, no puedes decir, así es mi familia, pero vive en otra casa. No, no, no está permitido tener gente familiar viviendo en otra casa. Solamente la gente que vive juntos en la misma casa puede sentarse en la barca. Por eso es muy importante, por favor, recordar eso. Gente viviendo en la misma casa. Y todos, bienvenidos, pero mi consejo sería tratar de venir más temprano. Porque ustedes han visto esta noche que no hay problema en esperar, pero la gente, mucha gente llega a 6.40. Y gente llegando a 7.30 no puede tener la expectativa que van a encontrar los sacos. Por eso, la próxima semana tendremos que cerrar la puerta a 7.30 y tener sillas afuera lo que quieres en el gathering area. Entonces, porque con la cantidad de gente llegando ahora, yo es mi deber asegurar que hay distancia entre la gente sentada. Por eso me entiendo, creo. Porque quiero asegurar el bienestar de todos aquí en la misa y con la gente que ve para mañana y pasado mañana también. Pero bienvenidos todos a la iglesia. Y quisiera informarles que el programa de Rika va a empezar pronto. Y este año se va a empezar por internet. Encargado es la señora Vicky y puede comunicar con la señora Vicky al día o el señor Edelso Ortiz o todos los viernes de la noche entre 4 y media y 7 y media. María Valdez está en la oficina por más información. Y les agradezco por la propia cantidad que recibimos la semana pasada en la colecta de la pedida animal del obispo. La eduja en total es 786. Todavía, y tenemos tres meses nomás, hay que conseguir todavía 26,000 con 800 dólares. Porque en total este año que el obispo nos mandó el gol es 277,000. Es bueno lo que hemos logrado, pero todavía falta 26,000 con 800 dólares. Y si usted no ha apoyado todavía, piénsenlo es parte del compromiso de nosotros hijos de Dios apoyar los proyectos de los cristianos que hay diócesis. Y agradezco, agradezco a todos por su presencia, participación especialmente. Agradezco a los sugeres en la puerta, en mi adentro, que han reído la mente a sus bancas esta noche. Gracias por su paciencia y no se olviden y dan su sacrificio. Eso es el deber de cada uno de nosotros cada día recordar. Hay sacrificios que hacer para seguir a Jesucristo y no a las voces de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros aquí, nuestros queridos donde estén, y nos acompañen siempre. Amén. Y para informar a la gente que no está aquí cada semana, terminando la canción, todo el mundo va a sentarse. Hay cuatro áreas, A, B, C, D. A, A, y la puerta allá, la puerta allá. Las puertas del año, ustedes pueden salir. Y ahora vamos a cantar. A, B, B, C, D. A, B, C, D, a C, D, a C, D, a C, D. Amén. Amén.